¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a América Noticias. El gusto de estar con ustedes y compartir un poquito más de una hora con toda la actualidad de nuestra provincia. Guillermina Fernández Loacés. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todas las familias tucumanas que eligen nuestra casa. Bienvenidos a este noticiero de día miércoles. Nuestro compromiso asumido, por supuesto, va a ser durante estos 60 minutos. Podrá ser un recorrido por la información más importante y destacada de esta jornada. Menos mal que me confirmó esta mañana que veníamos. Yo estoy en todas. Ustedes se dan cuenta qué harían ustedes. Le mandamos un abrazo a Lampa, que se recupere. Un saludo a nuestro compañero. Bueno, brote de alergia, brote de gastroenteritis y no se privó de nada, Cecilio. Así que un saludo muy, pero muy grande a él que ya va a estar seguramente mañana con nosotros o el viernes. Bueno. ¿Títulos? Títulos. ¿O buscamos? Las fiestas electrónicas están suspendidas. Hoy Jaldo recibió a empresarios de la noche. Implementación y adhesión al RIGI va a tratarse en la legislatura de nuestra provincia. Tiene que ver con este proyecto dentro de la ley base, sé que tiene beneficios impositivos. Nuevo paro universitario será por 48 horas. Inicia mañana. Y un paro que viene haciendo mucho ruido, ¿no? Demasiado. Y que se repite. Sí. Muchas veces sucede. Sí, todo, siempre. Cala, palo, mucho ruido, ruido. No aprende más de los ruidos. No, y esta situación que parece no tener fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Una decisión al paro por 24 horas por parte de Adyunt y la situación también que vamos a hablar en la jornada del día de hoy que tiene que ver con las fiestas electrónicas, pero antes dejame que te pregunte. Sí, pregúnteme lo que quieras. ¿Cómo pasó ayer el Día de la Virgen? No, bien. Descansando, descansando un poco y, bueno, atento a todo lo que pasaba con el tema que hemos titulado. Esperando el partidito de anoche. Sí, ganó. Ganamos 1 a 0. Sin jugar bien, pero lo importante es ganar. Y ahora ya sé todo de River. Claro, hay que estar al tanto, Guille, hay que estar al tanto. Bueno, ayer, 24 de septiembre, por supuesto, nuestra programación se ha visto interrumpida. 112 años de la batalla de Tucumán y nada más y nada menos que un día para honrar a la patrona de todos los tucumanos, que es la Virgen de la Merced. Muchísima gente ha concurrido a Plaza Independencia y se ha hecho parte de las distintas y variadas actividades que hubo en torno a este gran, pero gran acontecimiento que movió a muchos telegreses a poder honrar a nuestra madre. Vamos a tener un poquito también de eso y esperamos que ustedes del otro lado, por supuesto, hayan participado. Va a estar el doctor Jorge Rodríguez Robledo. También vamos a compartir junto a él la columna de Seguridad Vial. No podíamos dejar de tenerlo una semana en el noticiero. Bueno, ya está. Saldo a saldo positivo. No, a chica. No queda a mano. Traté de ayudarle lo más que pude. Bueno, comenzamos a desarrollar la información. Tiene que ver con este anuncio que había formulado el gobernador Jaldo de suspender las fiestas electrónicas sin lugar a dudas que causó un revuelo, sobre todo en el sector que organiza, en el sector empresarial. Bueno, hoy hubo una reunión en Casa de Gobierno. Recordamos, Dani, que por momentos en la mañana la información se veía un tanto confusa, que aparentemente iban a estar activadas y esta prohibición de la cual se abrió en primera instancia tiene que ver con un protocolo y un registro que pretende hacerse. En tanto y en cuanto esto no esté activo, no va a haber ningún tipo de eventos que estén relacionados a esta actividad en nuestra provincia y eso lo aclaró. Hoy están suspendidas. Totalmente. Este gobernador ni se adelantó en el sentido de tomar las decisiones y tampoco se equivocó cuando dijo que en esas fiestas se comercializan, se venden y se consumen drogas. Y en ese sentido, hoy estuvieron tres empresarios poniendo la cara, explicándonos qué hacen con cada una de sus actividades, explicando qué medida toman fundamentalmente para preservar la vida y la salud de los que concurren a esos espectáculos. O sea que hoy todavía las fiestas están prohibidas o suspendidas, pónganle en el término que ustedes quieran, pero en Tucumán no se puede realizar fiestas electrónicas. Y nosotros sabemos que también hay una juventud que se quiere divertir. Hay una juventud que se quiere divertir sanamente. No podemos generalizar. Ahora esa juventud, los empresarios y el gobierno de la provincia, le tenemos que dar la garantía, la garantía para preservar la salud, la vida y la garantía no es otra cosa que disfruten el espectáculo, pero que en ningún punto de vista se comercialice y mucho menos se consuma droga, donde se realizan estos espectáculos de las fiestas electrónicas. Hoy en Tucumán están suspendidos, hoy en Tucumán están prohibidos y hemos acordado realizar un protocolo, realizar un acuerdo y ver cómo colaborando los señores empresarios con el gobierno de la provincia para cumplir el principal objetivo que es cuidar la salud y la vida de los tucumanos, cómo podemos instrumentar o reforzar medidas que tengan que ver con esta meta. Así que yo quiero ser muy claro, este fin de semana no hay ninguna fiesta electrónica en la provincia de Tucumán y si llega a haber alguna, ya tiene intrusión en la policía de Tucumán para cerrarla, como así también poner a disposición de la justicia a aquellos que la estén organizando ilegalmente. Bien, Guille, como veíamos en las imágenes, no solo estuvo Jaldo, por supuesto, sino también integrante de su gabinete, el área de salud, el jefe de policía y la fiscal de Estado, Gilda Pedicón. Han hecho hincapié fundamentalmente en esto que se venía pronunciando. Tiene que haber un protocolo en el cual, según advirtió la fiscal de Estado, va a tener que participar salud, seguridad y también educación. Seguro que sí, hay que tener en cuenta lo que se va a implementar, cachéos y que van a estar los operativos determinados por la policía de Tucumán. ¿Quién nos va a pagar? ¿El gobierno o los empresarios? Vamos a compartir la nota porque esa pregunta queda abierta. No la hicieron ahí, pero bueno. Según tu punto de vista, ¿a quién debería hacerse cargo? Y si se hace cargo por cómo está la cosa, la provincia, creería yo. No sería mala la idea que sea un trabajo en conjunto, porque adentro de las fiestas también debería dar seguridad. Sí, va a ser en conjunto, pero calculo que los gastos los va a afrontar el Estado. Calculo. Vamos a ver. Se han consensuado algunos puntos. Primero, la provincia va a autorizar solo aquellas empresas productoras que estén registradas. Se va a hacer un protocolo donde va a participar salud, educación y seguridad para ver cuáles son los requisitos para habilitar este tipo de eventos. Hay en este momento alguna normativa sobre el tema. Lo que vamos a hacer es escribirla en un solo texto completo donde se diga cada una de las cuestiones que la provincia considera que tienen que ser exigidas para que estas empresas puedan hacer el evento. Estamos conformes con el protocolo que se va a hacer. Va a haber mucho control antes, durante y después. Vamos a esperar que presenten todos los permisos. Primeramente, para que la policía autorice el evento, en caso de ser autorizado, por supuesto que lo va a hacer la cobertura de la policía de Tucumán, que van a ir efectivo a hacer la cobertura del operativo, del servicio, que va a ser arancelado y va a tomar intervención policía adicional porque es por ley. Así que nosotros vamos a poner toda la tranquilidad a la gente que concurra para que llegue tranquila y se vaya tranquila a su casa. Entonces, tenemos la voz de los empresarios. No fueron todos, ¿no? Porque hay algunos políticos también que organizan este tipo de fiestas. Y hay unos empresarios también muy inmiscuidos en política, que se han hecho presentes en esta reunión y advirtieron no solamente sobre este protocolo que van a formular para finalmente poder aplicarlo en las fiestas electrónicas, sino también con un registro de productores de fiestas electrónicas. Porque ellos, Guille, perdón, hacen hincapié en los eventos clandestinos. Tal cual. Entonces, se va a tener que cumplir dentro de esta fiesta el protocolo y además, quien lo organice va a tener que estar registrado en este nuevo listado que va a hacerse de las personas autorizadas para organizarlo. Ha tenido la posibilidad de conocer en profundidad cómo es hoy el cumplimiento de los protocolos que se llevan adelante en una fiesta electrónica. También se ha puesto de manifiesto que existen muchas fiestas clandestinas y que casualmente nosotros, como empresariado y como Cámara de Ideal, de la cual tengo el honor de presidir, vamos a poner una absoluta colaboración para combatir todo lo clandestino. Dicho esto, también queremos dejar en claro que este fin de semana no hay autorizada ninguna fiesta electrónica en la provincia. Este fin de semana no está autorizada ningún evento en la provincia de fiesta electrónica. Sí se va a trabajar y se va a crear un registro de productoras de música electrónica y un protocolo de funcionamiento. Se ha hecho una mesa de trabajo donde va a intervenir el Ministerio de Seguridad, donde va a intervenir el Ministerio de Salud, donde va a intervenir el Jefe de Policía y toda la cúpula policial y se va a hacer un trabajo conjunto. Ese protocolo va a establecer cuáles son los requisitos y las condiciones para poder llevar adelante una fiesta electrónica en la provincia como corresponde y como manda la ley. Quedó claro la intención del gobierno que no es la de la prohibición, no va a suceder, sino ha pedido una pausa este fin de semana, no va a haber ninguna actividad de música electrónica permitir este fin de semana, solo para tomar un interpaz de lo que contaba Hernán. Básicamente se pudo contar de qué manera trabajamos, todos los requisitos que cumplimentamos y una serie de cosas que nosotros introducimos por motus propias, que el gobierno no tenía conocimiento en profundidad y con lo cual también ha sido una tranquilidad para el Estado ver que dos o tres productoras trabajan de manera seria y lo van a poder seguir haciendo bajo, como contaba Hernán, un acuerdo, un compromiso, un registro de productoras habilitadas, responsables y para seguir en contacto y trabajar en conjunto que no se venía realizando. Actividad del IPLA, Guille, seguimos con el tema alcohol en este caso, sobre todo una campaña para prevenir la compra a través de las aplicaciones también. Sí, y es una campaña de concientización que apunta a los vendedores y a los consumidores y esto principalmente a los menores de edad, pero se debe tener también dentro del contexto del cual estábamos hablando porque la pregunta es, en las fiestas, ¿quién corrobora que la persona que esté comprando sea un adulto mayor? Porque no se pide generalmente la documentación y muy pocas veces se lo pide también en el ingreso a las fiestas o a los boliches en nuestra provincia. ¿Sabes qué eso pasa acá? En la experiencia que viví en la Copa América, uno iba a otro lugar, después de hora, dos a la noche, ponerle un Drácter, un 7-Eleven, iba a un menor y no le vendía. Bueno, has estado también en Catar, en lugares donde directamente no se consumía durante el día. Claro. O en la calle. Claro. En la calle, por ejemplo, no se puede tomar. Claro. Vos no sos dueño de sentarte a tomar una latita de cerveza en la vía pública. Está totalmente prohibido. También eso lo anotamos y se hace cumplir. Vamos a ver qué es lo que sucede en nuestra provincia. Es urgente un control más riguroso en torno a todas estas situaciones y teniendo en cuenta las aplicaciones donde tampoco se autoriza o se identifican quién es el comprador, hay más complicaciones todavía. Esto es en el marco de IPLA Conscientiza, que es uno de los programas que nosotros tenemos, que está aprendiendo con IPLA, que es lo que lanzamos en el CIDEP con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud. Realmente es algo para generar conciencia, ¿no es cierto? Conciencia en todo, en la sociedad toda. Conciencia en los comerciantes, conciencia en los padres. Fundamental conciencia en los alumnos, en los chicos. El alcohol, vender alcohol está prohibido taxativamente por ley a los menores de edad. Hoy tenemos la problemática que a través de las aplicaciones el comprar alcohol es muy sencillo, la validación de edad es muy fácil, con un celular de un mayor se puede comprar alcohol, se lo llevan a la casa. Es decir, apelamos a la concientización, a decirle a los chicos que entendemos, ¿no es cierto?, todo lo que está sucediendo, pero que la diversión, como ha sido en el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, lo han hecho con mucha responsabilidad. Hemos tenido mucho trabajo de control y de fiscalización, y realmente ha sido muy bueno el resultado que hubo. Hemos visto que la municipalidad armó cuadrilla de gente que ha colaborado para limpiar los espacios públicos. Realmente es lo que creo que todos queremos. Nosotros queremos un Tucumán más limpio, una ciudad más limpia, y seguramente la vamos a hacer entre todos. Usted me iba a preguntar, ¿qué resultados dio el operativo y los operativos del Día del Estudiante? Muy bueno, realmente. Por eso nosotros no apelamos al sancionatorio, no queremos sancionar a los comerciantes, pero queremos siempre recordarles que más que vender fuera de hora, o vender algo después de horario, nuestra premisa es controlar y fiscalizar que no se venda alcohol a menores. En los espacios públicos, en los eventos como los grandes espectáculos de rock, todo. Hoy hemos tenido una importante reunión por el tema de las fiestas electrónicas. Realmente las fiestas electrónicas tienen que ver también con el tema este, y se ha llegado a un muy buen puerto con los empresarios para que ellos tengan también su parte activa en lo que hace a la responsabilidad de la organización de los eventos. En mi aporte, como interventor de LIPLA, yo les he preguntado si ellos cuando vendían los tickets tenían la nominalidad o quién era quien compraba el ticket. Ellos dicen que sí tienen realmente registrado el número de documento, la persona que lo compra al ticket para poder asistir. Y que la policía también realice los controles aleatorios para saber en lo que hace a los cacheos, para saber si es que los asistentes llevan alguna sustancia, que en definitiva es lo que se teme. Nosotros como Estado cuidamos a las personas. Momento, como todas las semanas, un día cambiado, pero vamos a tenerlo en el piso al doctor Jorge Rodríguez Robledo para hablar sobre educación vial. Doctor, primero, muchas gracias y buenas noches. Guille, querida, como siempre, un placer compartir con vos, con todos los chicos, el equipo acá en el piso y, por supuesto, con la gente del otro lado, ¿no? Bueno, doctor, a colación de lo que veníamos hablando desde el comienzo del noticiero y tiene que ver con las fiestas, los eventos nocturnos y cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la sociabilización, puede ser en un bar, hay una situación muy, pero muy particular que tiene que ver con los cuidacoches. Están presentes en todas y cada uno de estos lugares, de estos rubros, pero técnicamente no están reglamentados ni legalizados para poder trabajar. ¿Esto es así? Bueno, como vos bien dices, Guille, sucede en la geografía de nuestra provincia, particularmente en lo que hace San Miguel de Tucumán, en Yerbabuena, que son los puntos en los cuales hay una mayor demanda de ocupación del espacio público para depositar vehículos, sobre todo en los fines de semana, días festivos, en donde los distintos eventos convocantes de gente promueven mayor demanda al estacionamiento en la vía pública. y tenemos a personas que, circunstancialmente, alguna de ellas, por la noche, después de las 23 horas, inician el cobro en distintas ubicaciones y puntos. Entendemos que existe una necesidad de poder trabajar, de poder brindar alguna prestación de servicio informal, como sería en este caso, pero también hay que entender que a quien se traslada en un vehículo y quizás está llegando a un cumpleaños, a compartir con compañeros que no se ve hace tiempo o con su pareja, también hoy está en un momento crítico y trata de ahorrar lo más posible. Entonces, de pronto, si yo deposito, estaciono mi vehículo, vamos a suponer en San Miguel de Tucumán, en calle Muñecas entre Marcos Paz y Santa Fe, y un cuidacoche se acerca y me dice que para poder dejar mi vehículo tengo que pagar por adelantado mil, dos mil pesos, y claro, la gente se molesta y si no le paga esta suma de dinero, muchas veces tiene miedo que exista alguna situación no deseada contra su patrimonio, contra su vehículo. Acá creo que es importante que el municipio de la capital San Miguel de Tucumán, como el de Yerbabuena también, a través de las direcciones de tránsito y vía pública, puedan controlar este tipo de situaciones que ya se ha generado como costumbre de cuidacoches, que están trabajando, que quieren cuidar quizás los vehículos, evitar la sustracción, el robo o el vandalismo con respecto a los rodados, pero también hay que darle una regulación y ponerle un límite a la exigencia, Guille, que hoy puede tener el precio que quiere imponer un cuidacoche a un rodado, porque de pronto te dicen dos mil pesos por adelantado, como si nada, ¿no? Sí. Doctor, me atrevería a decir que por momento se ha generado ya la banda de los cuidacoches, porque por un lado hay lugares que ya están determinados que van a ser de tal o cual persona, entonces hay disturbios entre ellos mismos por el lugar que van a cuidar o al cual pertenecen, que ya es como propio, se adueñan de una cuadra determinada. Pero además también me llama mucho la atención que en el último tiempo hemos visto muchos hechos policiales de cuidacoches que apuñalan a personas y esto se da sin lugar a dudas con esto que tiene que ver, la prepotencia de pagarles o pagarles como si fuese una obligación por parte del ciudadano y una mezcla también que hay muchas veces con los excesos de alcohol en la noche. Esto que vos describes es una realidad en la provincia de Tucumán, el estacionamiento cuidado, protegido, se inició para promover una fuente de trabajo informal a personas con capacidades diferentes. Originariamente la idea era ser solidarios, ayudar a las personas con capacidades diferentes a que puedan insertarse laboralmente, muchas de ellas consecuencias de la poliomilitis del año 52 en donde generaba una dificultad quizás en la marcha de esa persona pero de ser solidario, de ser voluntario para esa persona que estaba cuidando en cierta forma porque ante sus ojos quedaba mi vehículo y es muy difícil que una persona que quiera generar un vandalismo, un robo a un vehículo lo haga si tenés una persona que está ahí en esa cuadra cuidando. Pero después si tenés a personas que se han aprovechado de esta posibilidad laboral y que no tienen ningún tipo de discapacidad e igualmente quieren generar la misma tarea, han expulsado a las personas con discapacidad de esas cuadras que mayormente se concentran en el microcentro, hoy tal vez los dejan durante la jornada del día pero en la noche ocupan otras personas y esa exigencia a la persona es lo que se tiene que evitar y creo que es una asignatura pendiente desde el municipio de la capital o de Yerbabuena porque no se soluciona con un estacionamiento medido, Guille, sino que se soluciona primero identificando a la cantidad de cuidacoches que efectivamente tiene durante el día la ciudad, sea Yerbabuena o sea capital y por otro lado cuáles son los antecedentes de estas personas, por qué no empadronarlos, por qué no regularizar esa situación en particular, así como en algún momento lo que hicimos hacer con el estacionamiento medido para beneficiar una empresa privada que llevaba el 85% de la recaudación a su bolsillo, bueno, por qué no pensar hoy en empadronar a estas personas, promover una tarifa unitaria por un tiempo determinado y de esa forma generar el control por parte del Estado y no dejarlo librado al azar como se encuentra hoy actualmente. Doctor, antes de despedirlo y muy brevemente me gustaría si pudiera contestarme esta pregunta y tiene que ver con las fiestas que se organizan, que muchas veces dentro de ellas se cobra también un estacionamiento, eso es otro ingreso que tienen para los organizadores, quizás de ese dinero también se podría sacar para pagar a la seguridad, ¿esto está autorizado o no? Para darle un ejemplo, las cañas en Yerbabuena todos los fines de semana tienen un predio de estacionamiento gigante, ¿eso está permitido o no? Bueno, hay que tener en cuenta que el organizador tiene un predio cerrado, un predio en el cual se está siendo responsable, se pasa dentro de ese espacio físico algo con algún vehículo. Lógicamente que promueve un ingreso mayor porque no creamos que la persona que está cuidando los autos o está cobrando se beneficia con los 500 vehículos que están alrededor de mil pesos cada uno en algunas oportunidades, depende también del tipo de vehículo, aumenta el valor, pero ese ingreso dentro de ese predio, un predio privado, si se paga es responsabilidad, si se paga o no, es responsabilidad de las personas que generan esa fiesta si le sucede algo al vehículo. Diferente en la vía pública en donde vos podés dejar tu vehículo si le sucede algo, no se hace responsable el Estado. En el caso de que alguien lo cuide, alguien se está haciendo cargo de ese cuidado o protección del rodado. Si querés la próxima semana podemos avanzar un poco más en este sentido en lo que se denomina depósito de vehículos en la vía pública y qué es lo que establece el Código Civil con respecto a la responsabilidad tanto cuando es pagado y no, porque mayormente te dicen vos pagás pero nadie se hace cargo si sufre daño es tu vehículo. Perfecto, doctor. Queda agendado entonces como tema para la semana que viene. Muchísimas gracias por su participación en nuestro noticiero hoy. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Y va a ser hasta el próximo encuentro. Paso de esta manera a la columna del doctor Jorge Rodríguez Robledo en América Tucumán Noticias. Recuerden, pueden seguirlo en sus redes sociales con su nombre. Cualquier duda, consulto también para tener el material que desarrollamos todas las semanas. No vamos a terminar este bloque sin antes hablar de deportes. Muchas gracias, Guille. Y para hablar de la actualidad de San Martín que está puntero, 7 puntos de ventaja sobre el segundo. Analiza este presente santo el presidente Rubén Moicelo quien, a fuerza de ser sinceros, mantuvo al cuerpo técnico cuando muchos pedían o pedíamos que lo cambien, que lo reemplacen porque San Martín, a pesar de que estaba en los primeros lugares no tan solo y de hoy puntero como ahora, no jugaba bien. Pero la dirigencia lo sostuvo. Esto es fundamental para estar donde estamos ahora, dijo Moicelo. Mirá, la ansiedad se maneja mirando únicamente el partido que viene. No hay que pensar absolutamente en nada más. Tenemos que planear el partido que viene y pensar en eso. No hay que pensar en el siguiente, ni siquiera en una hipotética final porque eso sería un error. Rubén, justamente en cuanto a gestión deportiva, a este buen presente que está teniendo San Martín como líder y con amplia diferencia dentro de la Primera Nacional, ¿cómo lo van viviendo ustedes internamente? Sabemos bien que ya es tu segunda gestión. ¿Cómo lo vivís vos particularmente? Bueno, yo creo que es una revancha, ¿no? El fútbol da revancha, como se dice. Y bueno, habíamos intentado en varias oportunidades. Nosotros veníamos de un momento donde se nos negó el triunfo por el ascenso por culpa de la pandemia. Tuvimos que sobreponernos a eso. Y armamos distintos planteles. Vuvimos a cabo distintos técnicos, distintas características. Y bueno, supimos aguantar el chubasco cuando las cosas venían mal. Cuando la gente pedía que lo sacáramos al DT. Y bueno, la Comisión Directiva tomó una decisión firme de que íbamos a bancar el proyecto. Y bueno, hoy están los resultados. Y hoy particularmente, justamente, en tu condición de presidente. ¿Cómo te... Muy celo. Muy bien, próximo partido entonces. Domingo con Tristán Suárez en la Ciudadela. Muy bien, Locales. Se está poniendo picante, ¿no? Sí, ya San Martín prácticamente de no mediar ningún tipo de catástrofe futbolística va a ser el finalista. Lleva 7 puntos, quedan 15 en disputa. Así que en dos partiditos más, a lo mejor el santo ya asegura ser el primer finalista. Y le lleva, comparando las dos zonas, también una diferencia importante de puntos al puntero de la otra zona. Ahí estamos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Están muy apretaditos en la otra zona. Todavía no se sabe quién va a ser. No hay un candidato porque están peleando varios equipos. ¿Y Atlético cuándo juega? Atlético juega el lunes con Argentinos Juniors. ¿Local? No, en el estadio Diego Armando Maradona. Yo siempre pregunto para ver a quién pierde el camino. No, el lunes estaba lindo para ver. Tiene un museo interesante, Argentinos. Desde ahí salieron los mejores futbolistas. Maradona, Redondo, Borghi, Riquelme. La cantera del mundo le dicen. Así que McAllister, por ejemplo, el más actual que está jugando en el Liverpool. Por ahí me sorprende y viaja usted. No, 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 vamos a ver. Estamos viendo si nos vamos. Está complicadito para ir a Venezuela. Partido de las eliminatorias. ¿Cuándo sería? Sería doble objetivo para ver cómo está Venezuela en realidad el mes que viene. El mes que viene. Pero pinta complicado el panorama. Ya Maduro, devolvieron el avión a Maduro. Nada me resulta imposible cuando se lo propone. Claro, y Maduro quiere que lo metan preso a mi ley. Mi ley que lo metan preso a Maduro. No es tan linda para ir a Venezuela. No sé si está dada a las condiciones. Pero todo puede cambiar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí vamos a dónde. A la pausa. A la pausa. La primera en esta emisión de día miércoles en América Tucumán Noticias. Al regreso tenemos mucho más material informativo para compartir con ustedes. Y vamos a terminar este día como siempre. Juntos, en familia y bien informados. Volvieron los preciazos del mes a Comodín. Yerba verde flor seleccionado por 500 gramos. 1.249 pesos con 99 centavos. Queso cremoso cremón. Horma por 100 gramos. 750 pesos. Compra online en comodinencasa.com.ar Y recibe tu pedido en el día. Vení a vea y ahorra. Ahorra y ahorra. Dos por uno en Duraznos Cuisinan Co. 1.150 pesos cada uno. Además, galletitas traviata. 1.049 pesos. Todos los jueves aprovecha 20% o 12 cuotas sin interés en todo electro. Con tu tarjeta Sencosud. En vea. Estás ahorrando bien. Mirá que estoy decorando el pastelito que les dije. Vamos a poner otra. Mirá si la vamos ahí friendo. Vamos a la parilla que le muestro cómo hacemos este rico ojo. Rolando opina porque sabe. Sabe porque tiene súper. Contratá Internet más Televisión HD. Y conéctate con lo que querés opinar. Súper. Conectados con vos. Para mantener una ciudad limpia, necesitamos ordenarnos. Es importante que saquemos la basura de 20 a 21 horas. Recordá que domingos y feriados no hay recolección. Informate en smt.gov.ar y colaboremos a construir la ciudad que queremos. No hay recolección. 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 Estamos trabajando para tener una legislatura que todos los tucumanos y tucumanas puedan mirar con orgullo. No sólo como un órgano de gobierno, sino como un reflejo auténtico de la diversidad, que escuche a su gente y tome decisiones con mirada puesta en el bienestar de todos. Una legislatura dinámica, plural y activa en el territorio. Porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Orgullo compartir estos hermosos festejos, estos homenajes al General Belgrano, a la Virgen de la Merced, recordar aquel 24 de septiembre de 1812, la Batalla de Tucumán. Y a eso hemos venido, a acompañar, a festejar, pero también a comprometernos con todos los tucumanos y tucumanas que vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para que nuestros vecinos, todos los días, puedan vivir un poquito mejor. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. 20, 31 minutos, 22 grados la temperatura acá en San Miguel de Tucumán, mañana sesión legislativa. Y va a tratarse la implementación y adhesión de Tucumán a lo que es el RIGI, que tiene que ver con ciertos beneficios impositivos, aduaneros, que apunta... El régimen impositivo a grandes inversiones, creo que significa. Sí, a partir de los 200 mil dólares en adelante, lo cual intenta de alguna forma poder mover el capital tucumano también y las inversiones justamente. Me parece que es muy importante porque siempre hemos hablado en Tucumán de que necesitamos una ley de fomento a la inversión. Traer inversión tiene que ver con generar riqueza, con generar puestos de trabajo. Y me parece que esto es uno de los caminos. Si bien es cierto que está diseñado para grandes inversores, en una de las últimas visitas con el Ministro del Interior, dijo también que sirve a hacer para empresas medianas, pequeñas y para pymes. Pero este es un primer paso justo en dos temas que nos podrían tocar a nosotros en Tucumán. Uno, fundamentalmente, con el tema de la energía. En el momento en que es necesario invertir en la energía porque sube considerablemente el consumo y no hay inversiones. Así que me parece que es una norma que Tucumán necesita, que ojalá encontremos inversores. No es fácil encontrar inversores en esos montos de dinero tan millonarios, pero que son para grandes proyectos y que generan mucha riqueza y que generan mucho empleo. Hay provincias que han pedido modificaciones. ¿Tucumán va a suceder lo mismo? Hay algunas pequeñas modificaciones que se le están haciendo y se le están practicando, pero en esencia, en el fondo, lo que no cambia es el espíritu de la norma ni de la ley. Y te repito, lo que buscamos es que traigan inversiones. A nosotros nos hace falta que haya inversores grandes que vengan a invertir a Tucumán, que tributen en Tucumán, que generen empleo en Tucumán. Y esto es lo que permite esta ley. Para mañana los ambientalistas han decidido movilizarse porque entienden que, con esto, a la par de esta ley del RIGIS, se van a derogar leyes ambientalistas en Tucumán. Hablan de la minería. Nosotros tenemos que entender a la humanidad, y como lo dijo también un gran ambientalista, el progreso es contaminante. O sea, cuando nosotros ponemos una ruta para mejorar una autopista, y sacamos tierra, rotalamos árboles, y obviamente que estamos haciendo algún daño al ambiente. Pero esta es una discusión eterna entre el progreso y el medio ambiente. La minería es otra de las que genera muchísimas riquezas. Muchísimas riquezas. Obviamente que tiene que ser controlada, tiene que estar dentro de los parámetros que cuida el medio ambiente. Pero no me parece que nosotros, en pos de solamente por decir que no cuidamos el medio ambiente, impidamos el progreso. Es una vieja discusión con respecto a las cuestiones ambientales. Si bien comparte que esta adhesión al RIGI posibilitaría que Tucumán reciba una importante inyección de capital a través de la inversión privada, Silvia Elías, la legisladora, sostiene que hay algunos puntos que no comparte. Primero, la ley que se va a tratar mañana esconde otra ley. O sea, son dos normas que están puestas en el mismo proyecto. Por un lado, es la adhesión al RIGI, que es la posibilidad de que grandes capitales puedan venir a invertir en la provincia y tienen una serie de degrabaciones impositivas nacionales. Nosotros en eso estamos de acuerdo. Queremos que vengan a invertir en Tucumán. Queremos que se genere trabajo tucumano. No a cualquier costo. Porque en el artículo 3 lo que hacen es derogan una ley de ambiente que hay en Tucumán que impide que se lleve adelante minería a cielo abierto con una serie de materiales contaminantes sin ningún tipo de otra cuestión que ponga límite a esta acción. Entonces, a nosotros eso nos parece grave. Porque en las políticas públicas, sea de la que fuere, el hombre tiene que estar en el centro. Y cuando vos sacas a la persona humana del centro de las decisiones que tomas, empezamos realmente a confundirnos. Hay en otras provincias en las cuales se han hecho las adhesiones al RIGI, pero no han dejado abajo sus normativas ambientales. Por el contrario, han puesto controles, han puesto tipos de minería que pueden llevarse adelante. Entonces, es lo que nosotros pretendemos que sea en Tucumán. Inversiones sí, pero con todo el cuidado del ambiente, porque nosotros tenemos responsabilidad no solamente para nuestra generación, sino para las generaciones venideras. Hablamos de contaminación quizás al medio ambiente, con la minería, con ciertos puntos que usted hace referencia. ¿Qué se espera para mañana? Vos imaginate que si vos no pones ningún tipo de control y no pones en la normativa provincial mucha fuerza justamente en que haya organismos de control y que haya límite y demás, bueno, la empresa que llega, que lo único que la mueve es la búsqueda de mayores resultados, resultados lucrativos, por supuesto que pueden llegar a causar grandes daños a Tucumán. Nosotros no queremos eso. Dejamos de lado este tema para ocuparnos de otro que causa mucha inquietud que va a pasar en el verano con el suministro de la energía luego de los anuncios de Nación de que habrá cortes. Y acá en Tucumán ya sabemos lo que significa eso. No solamente ya sabemos lo que significa, sino que todavía no ha comenzado el verano y ya estamos sufriendo estos episodios. Se trata de este plan de contingencia de verano que supuestamente va a implementarse desde Nación, pero hay cuestiones en controversia en este sentido. Tiene que ver con las obras que Tucumán ha realizado, que todavía no se han concretado, pero principalmente en estos momentos situaciones y complicaciones con la planta transportadora de energía. Sí, que han retirado dos turbinas, 100 megavatios menos tiene Tucumán. A ver, ya lo había contado Azcárate, que ya lo vamos a escuchar, cuando se dio esta noticia, de que el alquiler cuesta de una turbina, creo si mal no recuerdo, un millón de dólares mensuales. No quiero ser mal pensado, pero no creo que Camés o la empresa que sea la propietaria la haya retirado para que se la alquile. No quiero pensar mal. Esperemos que no, pero quizás... Los empresarios son incapaces de hacer eso. No creo eso, no creo que estén buscando un beneficio por afuera. Ahora, con la cantidad de usuarios que tenemos en nuestra provincia, teniendo un servicio, una tarifa dentro de las más caras en Argentina, un millón de dólares dentro de todo Tucumán, ¿no se suma? Veremos. Es un monto importante, pero, a ver, si es para abastecer la energía de la población, es barato. Por lo menos pensando en los tres meses más complicados de verano en Tucumán. No solo en el domicilio, hospitales, industrias, hospitales sobre todo. ¿Qué decías, Karate? Vamos a escucharlo. Nosotros hemos anticipado esto. En realidad, Nación ha utilizado el concepto de plan de contingencia de verano en base al pedido que Tucumán ha realizado ya hace más de un mes. Cuando nosotros advertimos a la Nación que la no conclusión de las obras que están bajo el fideicomiso de Nación, con dinero de Nación, y que el retiro de los generadores, porque acá hay una central que es una central de turbinas de gas y que han sido retirados 100 megavatios. O sea, dos turbinas, 100 megavatios, se retiraban de la central de la independencia. Nos ponen en situación de riesgo. Nosotros hemos hecho todas las obras necesarias para mejorar la capacidad de transporte. Hemos hecho obras de transporte. Hemos hecho estaciones transformadoras nuevas. Hemos reforzado líneas. Estamos hoy día trabajando en el barrio de Sevil Pozo. Están cambiando el cableado. Bueno, todas esas son obras que afrontan la provincia de Tucumán. Y en medio de todo esto, CAMESA da el visto bueno y declara indisponible, por parte de una empresa, dos turbinas, de las cuales una se retira de la provincia de Tucumán y la otra está en reparación. Con lo cual tenemos, puntualmente en el lugar donde necesitamos inyección de energía, 100 megavatios menos. Le hemos planteado a Nación y Nación nos ha dicho que iba a buscar un plan de contingencia nacional que va a consistir en pagar la potencia instalada durante el verano. O sea, a los generadores la van a incentivar con un pago de potencia instalada. Cosa que nos parece bien que Nación sea a cargo de lo que encamiza, digamos, han admitido que sea el retiro de potencia instalada. Desde Tucumán, por supuesto, teníamos este plan de contingencia. ¿Se puede seguir ejecutando independientemente de lo que haya pasado o esto cambia todo? Para que la gente tenga memoria. El plan de contingencia que implementamos el año pasado era un plan de contingencia que tenía 20 megavatios que colocábamos 10 megavatios en Cediposo y 10 megavatios en Villa Quintero. Tengo dos problemas con eso. Que eran retiro 100 megavatios y que para reemplazar 100 megavatios tendría que traer 10 trailers de grupos de electrógenos y no lo puedo hacer. Tengo que traer turbinas. Ferias Comodín Acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre con nosotros. Supermercados Comodín muy cerca suyo. Mirá que estoy decorando el pastelito que les dije. Vamos a poner otra mirá si la vamos ahí friend y vamos a la parilla que le muestro cómo hacemos este rico ojo. Rolando opina porque sabe sabe porque tiene super. Contratá Internet más Televisión HD y conéctate con lo que querés opinar. Super conectados con vos. En BA Bife Ancho o Angosto de Novillo al kilo 6.499 pesos. Carré de Cerdo Fresco al kilo 6.299 pesos. Además cuarto trasero de pollo al kilo 1.799 pesos. En BA estás ahorrando bien. el día de hoy empeor 6.599 pesos. Ya está ahorrando bien. No hay No hay dos horas. dos horas. No hay 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 dos horas. nacional es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce algunas de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Borealsalud.com.ar Hola. Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en Macro. Llegó la leyenda. Alfa Romeo. La pasión en el centro de todo. Alfa Romeo. San Juan 981. San Miguel de Tucumán. Animate a soñar. Tridigestivo. Su fórmula de tres enzimas elimina la pesadez estromacal. Tridigestivo. El poder de la digestión. Siempre a mano. Superán Chupé. Muy bien. Después de una veloz pausa volvemos 20, 44, 22 grados, Guille. Ojo, ojo para la madrugada, Guille, ¿no? Lluvias. Tormenta, granizo. Epa, todos juntos. Todos juntos. Ya lo vamos a estar actualizando. Digo. Sí, yo les voy a contar un poco más sobre el final para que estemos atentos. Pero lo que también ha sido veloz y genera problemas también es el incremento en el precio del transporte público, el cual ya se comenzó a implementar en capital 950 pesos desde ayer. Sí, pero también se habilitó un registro, un QR para que los usuarios puedan conocer por dónde viene, a qué hora llega, así que llega. Y también hacer cuestionamientos sobre cómo funciona el servicio del Estado de las unidades y todo eso. A mí, no sé si a quién le interesa, pero si me preguntás, me parece un papelón lo que están haciendo. Es como que te hagan pagar por algo y después vos tengas que decir que te están dando un mal servicio. O sea, además la gente de tener que juntar más plata para pagar, tienen que tomarse el trabajo de escanear el código y de mandar la queja. Me parece una burla. Bueno, hoy salieron los inspectores a ver cómo estaba el tema. Me parece perfecto de que hayan implementado y espero que sea bueno para la sociedad y que la gente lo haga, que lo denuncie, cada vez que el mantenimiento de los colectivos no sea lo correcto. Los controles de frecuencia son diarios. Nosotros lo hacemos todos los días. Por supuesto que lo hacemos algunas veces a empresas específicas, pero hoy se hizo un control de frecuencia a todas las líneas. Nosotros hoy hicimos un operativo especial al que le sumamos al control de frecuencia, le sumamos a la gente que subió a los colectivos y colocó esta calcomanía en donde nosotros les ponemos un QR y un teléfono a donde la gente pueda expresarse y hacer sus reclamos, sus quejas. Se está habilitando un canal de difusión para que la gente pueda hacer todos los reclamos y nosotros evacuárselos, tratar de evacuárselos en el día. Estamos capacitando gente para que reciba estas quejas y le podamos dar una respuesta lo más rápido posible. Muy bueno, muy bueno porque realmente hay colectivos que están desastrosos, que es imposible subir, te sentas y capaz que te lastimas. Piden el aumento, es para darle mejor servicio al pueblo, ¿no es cierto? Nosotros estamos acá en Tucumán, que se ve en qué condiciones están los colectivos. Realmente es desastroso. Preocupación de los empresarios Pygmage. Tiene que ver con el balance que se ha realizado sobre este segundo semestre del año y hay cuestiones que impactan negativamente. Más para abajo la cosa. Y se habla de los servicios que han incrementado también para los comerciantes, lo cual complica poder sostener los negocios y además el ánimo de la gente también al tener menos cantidad de plata o tener que pensar bien en qué se lo va a distribuir. También se buscó tratar de incentivar las compras con tarjetas, bajando las tasas de interés. Ya no está eso de sin intereses generalmente, salvo puntuales excepciones, tampoco funcionó. Lo explicó Gregorio Huércho. La problemática nos está preocupando y nos estamos ocupando, digamos. Así como el primer semestre la gran problemática era la macro, en donde si bien no está solucionado, pero por lo menos está encaminada la solución, lo hemos visto en la baja de la inflación, que es un elemento muy importante. Ahora, ¿es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. En donde ahora este segundo semestre estábamos muy esperanzados, en donde las medidas iban a ser más concretas hacia la microeconomía y fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas. Bueno, todavía no vemos indicios concretos para poder cambiar o revertir esta situación. Si bien se han flexibilizado las tasas de interés, ¿verdad?, con promociones de tasas muy accesibles, comparadas con lo que era anteriormente. Ahora, hoy plantearle a un pequeño empresario que tome un crédito para reactivar su empresa, él tiene que tener la certeza de que va a tener venta y que lo va a poder pagar. Por lo tanto, por más buenas que sean las tasas, si no hay una expectativa y una esperanza concreta, tampoco lo va a tomar al crédito. Así que, bueno, seguimos, seguimos esperanzados, pero ahora ya con... Queremos que haya medidas mucho más concretas. El tema que ha impactado totalmente en contra es el costo de los servicios, fundamentalmente la luz y el gas, en donde para ciertas actividades, el caso concreto del gas en lo que hace a la hotelería en los valles de Calchaquíes, es casi imposible poder pagarlo. Por eso es de que se torna, si a esto lo adicionamos al estado anímico que genera toda esta situación dentro de la población, y el estado anímico es el principal aliado que tenemos nosotros para el consumo. Porque si el estado anímico no es optimista, la gente no sale ni a consumir, ni al bar, ni al teatro, ni a cambiar las zapatillas, es fundamental el estado anímico. El estado anímico está en función directa a cómo ve la expectativa. Esperemos que repunte, ¿eh? Porque el cierre de toda actividad implica gente sin trabajo. Por supuesto, y eso es lo más preocupante, lo más grave en estos momentos. Lo que también empeora significativamente y lleva mucho tiempo ya de reclamo es la situación de los docentes universitarios. Así es, los docentes universitarios que van a realizar una medida de fuerza mañana y pasado. Esto tiene que ver con el reclamo por los salarios, pero también el reclamo contra el presidente Mauricio... ¡Miley! ¡Cómo me fui! Javier Milei en torno a lo que es el veto al refinanciamiento universitario. Tenemos un paro de 48 horas esta semana, el 26 y 27. Acá vamos a realizar un paro universitario a nivel nacional. El día 26 paran los docentes y los no docentes y el día 27, bueno, es paro únicamente docente en todas las universidades nacionales. Estamos reclamando, indudablemente, por el presupuesto universitario, por nuestros salarios, una pelea que venimos desde principio de año. Y el 2 de octubre, es decir, la próxima semana, el miércoles 2 de octubre, vamos a llevar adelante la marcha federal educativa. Acá en Tucumán, desde la Adium, estamos convocando a las 17 horas a concentrar en el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán para movilizar hacia Plaza Independencia. El día jueves vamos a realizar, el día de paro de esta semana, jueves 26, una concentración en la peatonal de Mendoza y Muñeca, donde vamos a hacer una volanteada para el pueblo en general, invitando a sumarse a esta movilización. Y el día jueves, el día viernes, perdón, 27, vamos a realizar una clase pública en la Quinta Agronómica, en la Facultad de Ciencias Exactas. Venimos reclamando por nuestros salarios, el presupuesto y contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Indudablemente, la política de este gobierno es de financiar las universidades, de financiar los salarios y vetar. Todo lo que no le gusta, lo veta. Ya lo vimos con jubilados. Entonces, indudablemente que la asfixia presupuestaria y llevar a tener docentes con salario de miseria, lo único que lleva o conduce es a la privatización de la universidad. Ese es el camino. Hablamos en panoramas a nivel nacional de todo lo que está sucediendo con las universidades y tenemos que llevarlo al contexto actual. ¿Cómo se encuentra la provincia en cuanto a la situación universitaria? Bueno, la situación universitaria cada vez está peor. Primero porque el 30% de los docentes universitarios y preuniversitarios están cobrando salarios de indigencia. Un 60% está cobrando salarios por debajo de la línea de la canasta familiar. Y luego tenemos las condiciones de infraestructura. No se invierte en laboratorios, no se invierte en talleres, no se invierte en investigación porque no hay dinero, no hay plata, no hay presupuesto. Entonces, realmente la situación de asfixia presupuestaria está llevando a la destrucción de la educación pública. Vamos a continuar ahora con más información y en esta oportunidad vamos en primera instancia a saludar a todos los farmacéuticos porque hoy es su día, pero además tenemos que hablar sobre la situación en lo que respecta a las ventas. Hay muchas complicaciones con la venta de medicamentos en torno a los afiliados del PAMI y por supuesto la crisis económica deviene en la compra de los medicamentos sea cada vez más difícil de poder acceder. Si a esto le sumamos la implicancia que tienen, las dificultades que aportan las obras sociales y los aumentos también que tienen, el combo está siendo bastante difícil. Decir que los farmacéuticos cumplen una función social muy importante, ya sea en las oficinas de farmacia, ya sea en los hospitales, en los centros de esterilización, en la docencia, en la investigación, son un tejido social muy, muy importante y hemos estado al frente de la pandemia acompañando a todos en el momento tan especial. Estamos en una situación bastante delicada, sobre todo con el tema del PAMI, una situación muy especial que, bueno, nos estamos adaptando todos de acuerdo a lo que está mandando PAMI, ¿no? ¿Hoy cuál es la situación con el impacto? Sí, la situación es que a determinados medicamentos han producido modificaciones en los descuentos y eso obviamente está afectando a todo el bolsillo de toda la sociedad. Hace un tiempo atrás se presentaba la vicente, comprar todos los medicamentos, algunos, ¿eso ha cambiado, ha mejorado ese sentido? Yo creo que ha mejorado un poco, obviamente, al irse adaptando a la gente, va dando prioridad, sobre todo los tratamientos crónicos que son los más importantes, que no deben continuarse. Obviamente el golpe al bolsillo es muy grande para todos, ¿no? ¿Las farmacéuticas también han comprendido cuál es la situación del cliente o del paciente? Obviamente, todos los que estamos al frente, tenemos un trabajo muy sensible, muy delicado, hacemos mucha contención del público porque es lo que recibimos, digamos, todo ese reclamo que estábamos teniendo, ¿no? Y no somos seres humanos, penetra la información, no penetra el dolor y aparte no estamos aislados. Todos tenemos gente que, todos estamos insertos dentro del sistema, todos también somos pacientes, también somos, tenemos nuestros cuidados mayores, nuestros adultos mayores, gente que consume medicamentos, nosotros mismos tenemos medicación, los chicos, entonces no estamos aislados del sistema, nosotros también somos parte y también lo sufrimos. ¿Cómo están en cuanto al porcentaje de incremento de precios en los medicamentos? No hay porcentaje, la movilidad ha sido poca en los últimos tiempos, no era lo que era anteriormente, ¿no? Muy poca la movilidad, es ponderada, algunos suben, otros no, pero siempre por debajo de la inflación. Y tal cual se lo habíamos prometido y mencionado, vamos a ver, sobre todo y lo más importante que ustedes van a ver en la próxima nota es la cantidad de tucumanos que se han hecho presentes en la jornada del día de ayer para poder brindar y dar homenaje, rendir culto a Nuestra Señora la Virgen de la Merced, patrona de todos los tucumanos, en este aniversario número 212 de la Batalla de Tucumán. La cantidad y diversas actividades que se han realizado en torno a esto han sido hermosísimas y con la participación de muchos feligreses que han dejado puesto el amor y la devoción por Nuestra Santa Madre en el día de ayer. Vamos a ver un poco de lo que sucedió entonces. Hoy, como gobernador de la provincia, es un orgullo compartir estos hermosos festejos, estos homenajes al General Belgrano, este homenaje a la Virgen de la Merced. Recordar aquel 24 de septiembre de 1812, la Batalla de Tucumán, de ese ejército del norte comandado por el General Belgrano, pero acompañado por muchos tucumanos y tucumanas valientes, que ese 24 de mayo empezó a cambiar la historia de la Argentina. Hemos empezado a dar los primeros pasos en busca de la libertad de nuestra patria. Conmemorando la Batalla de Tucumán y también viniendo a honrar y agradecer a Nuestra Señora de la Merced, el pueblo tucumano, este devotísimo de la Virgen, se ha demostrado hoy con toda la cantidad de gente que se ha volcado a la calle, en la procesión, acá en esta plaza que está repleta, como hace bastante tiempo no la veíamos, y que ojalá podamos disfrutar y tener en marcha alegría. Pero en momentos difíciles, como han pasado esos héroes de hace 212 años, hoy Tucumán más unido que nunca, por la gente, para la gente. Y nosotros, como decía el gobernador, los que tenemos responsabilidad institucional, más que nunca, servir, ¿no? Como decía el arzobispo, nuestro querido arzobispo Carlos, servir donde estemos a la gente. Que podamos recrear los vínculos, levantar la mirada para ver dónde está el hermano que está necesitado para poder tenderle una mano y poder servirlo con nuestra caridad. Esa es la forma también de crecer en fraternidad y de celebrarla a Nuestra Madre de la Merced. Y a eso hemos venido, a acompañar, a festejar, pero también a comprometernos con todos los tucumanos y tucumanas que vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para que nuestros vecinos, nuestros tucumanos y tucumanas todos los días puedan vivir un poquito mejor. Este pueblo tucumano, que no hay duda que la Virgen nos va a ayudar a que cada vez estemos más unidos. Con el vicegobernador Miguel Acevedo y todo el equipo de gobierno vamos a redoblar los esfuerzos para que cada uno de los tucumanos realmente podamos llegar con soluciones que tanta falta les hace. Esto... Nos vamos, Guille, no tenemos tiempo para más. Muy bien. Cuídese, cuídese, no salga de madrugada, ¿no? No, por favor, que aparentemente llegan lluvias, fuertes ráfagas de viento y granizo a nuestra provincia. Atención, doble alerta meteorológica de... ¿Qué es la película de Franchella? Eh, no. Está buena. Bueno, oportuno para la noche. Netflix. Netflix. Muy bien, vamos a buscarla entonces. Familias, gracias como todas las noches por estar del otro lado, por elegirnos para informarse. Recuerden que tenemos una reiteración que va a ser después de la medianoche y mañana vamos a estar en vivo otra vez. Chao, hasta mañana, que descansen. Chao, hasta mañana, que descansen.